¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, chico! ¡Echo! 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 ¡Fuego, atrás! ¡Nadie en la copa! ¡Tú, cabrón, otra! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Básalo! ¡Pero ahora dale acado! ¡ pada dos chicharines! ¡Gadda, Pali! ¡Dle, duro! ¡Gadda el punche, fruto! ¡Haz el punche! ¡Gadda el punche! ¡Gadda el punche! No, pero no fuimos, cabrón. ¡Vamos! 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 No me lo creen, ¿tú crees? Yo lo confía, ¿sabes? ¡Sí! ¡Esto! ¡Gracias!